Hola, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Empezamos la meditación de hoy con Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Lucas 5, versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Más, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hoy vamos a ver este acontecimiento. Jesús, antes de estos versículos, sanaba a los enfermos, sobre todo a los leprosos. Por eso, esa noticia fue divulgada por el pueblo. Así que, vinieron muchas personas a Jesús. ¿Por qué vinieron muchos? Aquí explica sus razones. Versículo 15. Primero, ellos, mucha gente, se reunía para oírle, para escuchar la palabra de Jesús. Y además, otra razón, para que les sanase de sus enfermedades, para sanación. Con dos propósitos, ellos vinieron. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Versículo 16. Más, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús no les atendió, sino que se retiró. Ni siquiera les daba prédica. ¿Por qué? Jesús supo bien su intención principal. Aparentemente, ellos vinieron, diciendo que querían escuchar a Jesús. Pero su propósito primero fue sanación. Para saber más exactamente, podemos imaginar. Si Jesús no daba palabra, pero si Jesús les curaba, ellos habrían venido. Pero en cambio, Jesús no les sanaba. Solo daba palabra. ¿Ellos habrían venido? No. Si no había sanación, no habría venido. Es decir, ellos vinieron, al final y al cabo, para sanación. No para la palabra. Pero es que Jesús no supo bien su intención. Por eso, como ellos vinieron, no para la palabra. Por eso no les estaba la palabra. Es decir, Dios aborrece un corazón de doble ánimo. Tienen dos intenciones. Aparentemente, prioriza una parte buena, pero en su interior hay otra intención contraria. Pero Dios sabe muy bien cuál es primero entre dos corazones. Por eso, nuestra intención para el Señor debe ser siempre sincera. Porque aunque intentamos esconder nuestra intención, nuestro Señor está viendo todo. ¿Cuál es nuestra prioridad? Así, teniendo dos intenciones, aunque le sirvamos, el Señor no puede recibir nuestra adoración. Una parte, queriendo servirle, y otra parte, quieren aprovecharse de Dios. Un refrán. Por un tiro, matar dos pájaros es algo bueno. Dos por uno. Pero en la fe no se puede aplicar, porque el Señor sabe nuestra intención. Es aquí el capítulo 33. Y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, Venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en poste su avaricia. En aquel entonces, muchos vinieron ante Dios, diciendo que qué palabra viene de Jehová, para escuchar la palabra de Dios. Sentándose, escuchaba, pero al fin y al cabo, no ponen por obra. Porque ellos no escuchaban para obediencia, sino con otra intención, por costumbre o por una obligación. No queriendo obedecer, solo querían aprovecharse de la palabra de Dios. Por la boca hablaban del amor, pero por dentro buscaban su avaricia. Según su necesidad, querían aprovecharse de Dios. Dios no recibirá ese culto. Así que, en nuestra vida de fe, ¿con qué motivo, con qué corazón, con qué intención nos acercamos a Dios? En la época de Jesús, muchos vinieron a Jesús, pero Jesús no les atendió. A todos, porque vinieron con varias intenciones, aparte de un corazón sincero. Así que Jesús se retiraba de ellos. Por eso, en nuestra vida, si tenemos un corazón puro, nuestra intención sincera, a esa persona, Dios revelará su palabra, a que puedan entender el significado de su palabra. Y hasta aquí, que tengan una buena semana en el Señor. Gracias.